y hola que tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo video para el canal del día de hoy les traigo este pequeño concepto creado por un fan y posibles novedades para dls25 primero que nada pues como siempre un cambio de menú probablemente tengamos colores similares una paleta de color similar a lo que ha sido en estos últimos años que ha sido pues colores de azul o fríos por así decirlo dominando primero que nada en 2021 este no en 2023 tuvimos el azul este año 2024 igual tuvimos azul con morado de nueva cuenta y probablemente pues se repita algo parecido este año pero bueno aquí tenemos este concepto este concepto de un fan de un youtuber ahí está este concepto donde pues vemos este un menú de dls bastante bastante bien parecido y pues nada la verdad que sería un aspecto bastante bueno solo que habría que cambiarle algunas cosillas así de colores para que pues sea agradable a la vista porque también pues luego a veces cansan los colores otra cosa es que ayer que salió el fc mobile 25 a mí me agradó que al inicio de los partidos sobre todo de los de desafío de club hubiera una pequeña cinemática que desde hace mucho estábamos pidiendo en lo que es dls esta cinemática es la de la foto los saludos también pues creo que faltaría una cinemática algo así pero vean esta esta cinemática de por así decirlo posando para una foto la verdad es que estaría bastante bastante bien para dls otra que la verdad estaría muy bien que regresara sería que se añadiera de nuevo el crear jugador pero pues obviamente con sus filtros con sus debidos filtros para que no haya chanchullos de poder hackear los jugadores poner insultos etcétera 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 pero pues que exista esa posibilidad de crear jugadores de personalizarlos a nuestro gusto para que pues así pues sea un jugador totalmente parecido a cierto jugador que queremos incluir en el juego pero no está o hasta inclusive a nosotros mismos no pero bueno ahí está este crear jugador vemos aquí este pues varios conceptos de jugadores esto ojo es un este fan made entonces pues es sólo solamente un concepto no es nada real no es nada verídico pero pues es un concepto que la verdad estaría bien verlo aquí en el dls pues bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado y si fue así suscríbanse al canal de nuevo me gusta este vídeo y compartan con amigos nos vemos en un siguiente vídeo